Música Si, a ti te gusta la leche, pa' que me pides café Te enganché, che, che, te enganché otra vez Conmigo no hay pase, ni al derecho ni al revés Te enganché, che, che, te enganché otra vez Traigo la timba caliente para que la voce usted Te enganché, che, che, te enganché otra vez No digas que no te advertí, no digas que no te avisé Te enganché, che, che, te enganché otra vez Si a ti te gustó mi historia, ven y escúchala otra vez Te enganché, che, che, te enganché otra vez De esta... ¡Gracias! ¡Gracias!